Oigan amigos y vean, miren donde me encuentro Me encuentro en el aeropuerto de Incheon Y ustedes se preguntarán ¿Pero qué no acabas de estar ahí hace unos días? La razón es porque mi mamá llegó de México Se va a quedar por un mes Así que estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros Seguro que ahorita ya me está esperando Así que vamos para allá ¿Qué pasa, ma? ¿Cómo te fue de viaje? Bien, muy bien ¿Bien? ¿Vienes bien preparada con tu cubrebocas? Con mi cubrebocas Policlórico, mexican Mexican cubrebocas A ver si nos escuchan con las mascarillas Bueno, con los cubrebocas Venimos aquí a Starbucks Porque no le gustó la comida A mi mamá de Aeroméxico Así que Aeroméxico, por favor Mejoren su comida No, no está rica, a mí tampoco me gustó Nada rica Y aparte las porciones muy pequeñas Las porciones muy pequeñas, es cierto Un cuerno ¿Crossan? Yigo... ¿Crossan? ¿Crossan? Oye, mi mamá viene muy primaveral Y está haciendo un frío horrible No Y ahí tiene su falda Está haciendo frío ¿Sí? Sí Ahí traigo la chamarra ¿Todo la chamarra? Llegamos a 0 grados Listo Hoy se hace frío ¿Cómo te sientes más? Bienvenida Bienvenida, estás emocionada Muy contenta de ver a mi familia coreana Sí, sí, sí Vamos Cinturón de seguridad Muy importante Aria Tu abuelita Tu abuelita Mi amor Ay, sí, sí, sí Mira, tu abuelita ya llegó ¿Cómo estás, mi amor? Sí, gracias Te voy a bañar Ah, de bueno Ah, sí ¿Por qué? Aquí está tu cuarto Sí Miren el cuarto de mi mamá Ya lo preparamos Aquí se va a estar quedando Haru ¿Qué haces? ¿Estás viendo a tu abuelita? ¡Haru! Ya llegó tu abuelita ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vas a ver pororo, verdad? Ah, por eso Es que todavía no la puede abrazar La abuelita Porque viene del aeropuerto Y se tiene que primero bañar ¿Verdad, Haru? ¿Qué haces? Estos son probióticos En polvo ¿Estás comiendo tus probióticos? Es el probiótico No, Haru No Miren Sabe rico Sabe rico Miren Frijoles Y Esto es Para Haru Sopa de pasta Y esto Totopos Totopos Tepan árabe Chilaquiles Y miren Hasta tamales Trajo Chequen esto Qué rico Wow Tortillas también Wow Qué rico Salsa verde Queso panela Qué rico Queso Oaxaca Wow Jococque Jococque Qué rico Gracias, ma Muchas gracias Corre, 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 corre ¿Estás contenta de que tu abuelita está aquí? ¿Estás contenta? Sí, ¿verdad? Está consciente tu abuelita Y la maltrata Y la maltrata Y la maltrata Ah, mamá Ay, la luz ¡Y la calentú! Bravo, 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 bravo Lo vamos a abrir Para festejar los 100,000 suscriptores Vamos a celebrar Cami va a cocinar Esto que es una sopa Que rico Este es muy rico Y también este que es como una tortita de vegetales Algo así Y un poco de carne Y un poco de arroz también Tenemos esta arrocera Que es muy muy buena esta Se llama Kuku Y creo que todas las casas coreanas tienen una de estas Funciona muy bien Y vean el tamaño Está gigantesca Aquí cabe muchísimo arroz para preparar Y esta la mantiene calientita por mucho tiempo Entonces ya no tienes que cocinar muchas veces Y así 34 minutos Ya saliste el arroz Y así de fácil ¿Tú también quieres comer? Tú ya comiste, ¿verdad? A ver ¿Qué comiste? Gerber ¿De qué es? De plátano Fresa ¡Ay! Plátano, fresa y de frambuesa creo que es Pero ya te lo terminaste, Haru Ya, deja de comer esto A ver Toma agua Mejor Toma ¿Qué tal? ¿Rico? Pero tienes que empinar más Si no, no va a salir Así Haru No, se estirando el agua No No, Haru Así Toma 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 No, no es difícil Fácil Fácil Muy fácil Ahorita mi mamá está descansando Porque se la pasó cuidando a Haru todo el día Mientras que nosotros cocinamos la cena Bueno, yo no soy el que cocino, Cami es la que cocina Y le sale muy bien No es bonito, no es gracioso Solo estoy haciendo Pero yo solo quiero No es correcto como estoy haciendo No lo sé, no estoy segura Pero estoy intentando mi mejor Pero no te compras No te compras No te compras nunca Nunca compras Entonces, ¿por qué no? No, la verdad es que cocina muy bien Dice que no lo hace como Conforme a la receta Pero yo creo que esos son los platillos más ricos Los que se hacen con el corazón Y con mucho amor O no No te compras No te compras México, por favor Los colores mexicanos Miren, ya está todo listo aquí En este Plato hondo Y todo esto lo vamos a echar al sartén Para que se haga la torta Veintis minutos se quedan Pero ya está saliendo todo el vapor Y Haru viene para acá Tú no puedes entrar aquí Aquí está peligroso ¿Qué pasa? A ver, párate entonces ¿Habían visto a Haru llorar antes? No, ¿verdad? A ver Haru Enséñala a todos que estás llorando Todos van a estar muy tristes de que estás llorando ¿Qué pasó con Pororo? Porque ya no se escucha Ven, vamos a ver Pororo Despacito, ¿verdad? Si no te caes y lloras Oigan y Haru ya va mucho mejor del Del dedo Ese fue el que se había fracturado Pero ya lo vio el doctor Y ya dijo que no hay ningún problema Que ya te recuperaste ¿Verdad, Haru? ¿Qué pasa? Que no te quieres caer, ¿verdad? Camina entonces, ven Sal Sal I passed I passed from Cusco Cerdo Cerdo? Chef Camino Te voy a probar A ver, la voy a probar Mmmmm Oh! Mmmmm Está buenísimo Me quemé Mmmmm Está rico amo ¿Estás listo? Mmm, ahí está ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muchos departamentos aquí en Corea Tienen esta pantalla Chequen ¿La prendes? Y aquí puedes escuchar el radio Puedes aprender a cocinar Puedes ver la tele Puedes aprender japonés Puedes aprender los vectores Puedes aprender inglés Y también puedes ver las noticias Así Mientras cocinas Mientras lavas los trastes Puedes estar viendo la tele Y ya viene incluida en el departamento Normalmente ponen esto en las cocinas Para que también puedas ver las noticias ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Ya, se guarda así Y se queda aquí arriba Wow, qué rico Está la carne preparada Compramos también plátano Y en ese lo trajo mi mamá de México Es chipotle Triturado Es la semilla Vamos a probarla Yo creo que va a saber rico con la carne Y miren también lo que trajo mi mamá Tequila 1800 blanco ¿Ves? Ese no lo puedes tomar tú, Haru Ese es solamente para adultos Y esa es nuestra técnica para Que no le salte el aceite en la cara, Karen Así le ayudo ¿Han visto el cuate este que le hace así? ¡Dep! ¡Oh! Estás saltando ahí A ver ¡Ay Dios! Te dijimos que aquí no Aquí es peligroso, te vas a quemar Ah, con razón ya te aburriste Le quitó Ay, cada vez demanda más Más y más cosas, ¿verdad? ¡Apa! 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 ¡Ay, mamá, mamá! ¡Jaro! ¡Jaro! Te porto ¡Jaro! Y aquí está Es buenísimo Alga Seca Pelos de elote Un lugar de tortilla Un poco de lechuga Ya, voy a comer el rice. Entonces, vamos a comer. Ya. Vamos a comer el rice. Ya. Ok. Ya, vamos a comer. Ya. Gracias, gracias, kami. Gracias. Vamos a comer. Voy a chow. Ya. Roque. 클� kernenas 2 exoplanetas 2 exoplanetas 7 digna 2 exoplanetas 4- low-low 1 Glas 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por tanto cariño Muchas gracias por llegar hasta el final del video Gracias a todos los que se preocuparon Y mandaron muchos mensajes que nos cuidemos Nos estamos cuidando mucho Así que no se preocupen Voy a estar grabando varios videos Va a estar saliendo mi mamá en alguno de esos videos Y también va a estar ya saliendo Oharu Un poquito más Porque muchos de ustedes me dijeron que la extrañaban Y ahora con mi mamá también que vino de México Vamos a estar aquí Todos juntos en Corea Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós